Hola, soy Juan Mejía, líder de la unidad de negocio de software de Schneider Electric y hoy te voy a responder la siguiente pregunta. EcoStruxure IT Expert es una herramienta basada en la nube hecha para dar capacidades de monitoreo y gestión sobre infraestructura ETI distribuida. EcoStruxure Data Center Expert es una herramienta on-premise hecha para dar capacidades de monitoreo y gestión enfocada en ambientes de centros de datos centralizados. Overshoot es una herramienta hecha para reducir tiempos de recuperación ante fallas reduciendo impactos en el negocio cuando una falla ocurre. EcoStruxure IT Advisor es una herramienta de planes o modelamiento hecha para automatizar y optimizar la gestión del centro de datos. Cooling Optimize es una herramienta para automatizar la refrigeración en un centro de datos haciendo que el sistema de refrigeración trabaje de forma más eficiente pero mejorando la disponibilidad del centro de datos a la vez que reduce los costos operativos. EcoStruxure IT NetBots es una herramienta hecha para mitigar riesgos de seguridad y riesgos ambientales en un centro de datos. Y nuestros servicios de personalización y customización hacen que EcoStruxure IT se adapte a la operación y las necesidades de cada centro de datos. Para mayor información, te esperamos en este link. EcoStruxure IT EcoStruxure IT Gracias.